Música Dale Señor el descanso eterno y haz brillar sobre ellos la luz perpetua. Música Que por la misericordia de Dios las almas de los difuntos descansen en paz. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dale Señor el descanso eterno, que luzca para ellos la luz perpetua, que descansen en paz, así sea. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona Señor nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén.